Gustavo Petro tenía la ilusión de que el sur y el suroccidente del país le pertenecían y de que podía hacer lo que le daba la gana por lo menos en esa región del país y que el Cauca con toda su droga, con todo su narcotráfico y Nariño, con veleidades que se habían demostrado o aparentemente se habían demostrado podían ser conducidos como le diera la gana a Gustavo Petro. El 21 de abril el pueblo marchó contra Petro y marchó contra sus reformas. ¿Qué pasó en Pasto? Alina Costanza Silva, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues le quiero comentar que en Pasto nunca se pensó que iba a haber una marcha como la que se presentó, como usted dice, el pasado 21 de abril. La concentración que se hizo a través de redes sociales, a través de diferentes grupos, porque no hubo ningún tipo de publicidad, ningún vocero al frente de esta marcha, se concentró hacia las 9 de la mañana en la gobernación de Nariño. Pensaron que iba a ser una marcha un poco más tímida o igual que las que se estaba presentando, en las anteriores convocatorias. Pero esta vez, como dijeron en sus alocuciones y en sus testimonios, Pasto no es Petro es lo que salió a marchar la gente. Fueron alrededor de unas 3.000 o 4.000 personas las que se concentraron frente a la gobernación de Nariño en la plaza principal, arengando que Pasto no es Petro, porque definitivamente Pasto está atravesando una situación muy, pero muy complicada y creo que es al que no se le ha cumplido a pesar de que teníamos todas las expectativas de que este gobierno iba a ser benevolente con el sur de Colombia. En lo que va corrido del año llevamos ya 14 bloqueos en lo que corresponde y que comunica Pasto, Popayán, Cali y 9 bloqueos en lo que comunica la vía entre Pasto y Tumaco. Esto ha llevado a que tengamos un sinnúmero de dificultades económicas. La coca prácticamente que era el medio de transacción de la costa pacífica, del litoral pacífico y de muchas regiones que han vivido por décadas, por años de esas transacciones, prácticamente está almacenada y esto ha generado un problema social y económico en estas regiones que no tienen no solamente trabajo, sino que no tienen que comer. La situación en el departamento de Nariño se empieza a complicar por cuanto las personas que marchaban decían que aseguraban que la protesta era en parte para que el presidente enderece el rumbo, aseguran muchos empresarios que tienen temor de perder sus mesadas pensionales o sus prestaciones sociales que vienen directamente con la pensión, aseguran que los constantes bloqueos de la vía panamericana ha hecho que se afecte considerablemente la economía en el departamento de Nariño. Le doy una cifra de 32 empresas certificadas legalmente constituidas de la construcción que hay en el departamento de Nariño, solamente cuatro están trabajando. Eso significa que el desempleo por parte del sector de la construcción se ha generado en un 14% para el sector obrero, la mano obrera que generalmente dependía de este trabajo. En Pasto marcharon muchísimas personas, la verdad fue algo que no se esperaba. El sur empieza, como dicen, a despertar y a mirar que el gobierno de Petro no le está cumpliendo. Definitivamente se anunció que la doble calzada Pasto Popayán con la variante del estanquillo Timbío no se va a realizar porque no hay dinero para los estudios iniciales, no hay dinero para la financiación, el dragado que se había prometido para el puerto seco de Tumaco tampoco se ha iniciado y tampoco se va a iniciar definitivamente este puerto seco de Tumaco porque no hay estudios y no hay dinero para la consecución de estas obras. Así pues el departamento de Nariño prácticamente está olvidado nuevamente, rezagado en las promesas gobernistas y esta es una manifestación del anterior domingo donde la gente empieza a sentir que definitivamente el gobierno de Petro no le ha cumplido al sur de Colombia. Bueno, pero de todas maneras nos sorprende la corta dimensión de la marcha. Usted dice que tres o cuatro mil personas, eso es muy poco. No, es que... Exactamente. Donde menos marchó la gente. Diríamos que anteriormente se convocaban unas entre cien, doscientas, trescientas personas en el departamento de Nariño y más que todo en la capital, ¿no? Pero esta vez, por eso digo, es una de las mejores marchas porque no solamente marcharon las personas del común, marcharon empresarios, marchó el sector de la salud, marcharon obreros, marcharon personas que en algún momento estuvieron con el gobierno de Petro y que estaban a favor de las políticas que se estaban implementando. Yo pienso que es un despertar, que no son pocas las personas. La plaza de Nariño estaba llena, completa este domingo y fue un asombro, inclusive para el gobierno del actual gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ver la cantidad de personas que marcharon de desconcierto e inconformes, obviamente, con este gobierno. Bueno, el pasto es una ciudad olvidada, pero es una gente bravía que sabe defender sus derechos y que sabe exigir lo suyo. Ojalá sea esta la vocación y que se haga sin violencia, sino con esa paz contundente con la que se...